Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una. Antes de presentar a nuestro invitado quiero lamentar el fallecimiento de Raúl Delgado Esteves, quien fuera director del Orfeón Universitario de la UCB y también fue uno de los fundadores del cuarteto. Parte de una familia de músicos entre quienes se cuentan por supuesto nuestro buen amigo Miguel Delgado Esteves. Quiero enviarle pues nuestras condolencias a su familia y a toda la comunidad de la Universidad Central de Venezuela y también al Orfeón Universitario. Y bueno, también brindarles nuestras condolencias, puedo ofrecer nuestras condolencias a nuestra compañera Alejandra Sánchez, productora de Vladimir a la URA porque hoy ha fallecido lamentablemente su abuelita, doña Carmen, la nana. Así que bueno, nuestras condolencias también para Alejandra y para toda su familia. Y le damos la bienvenida a Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias Vladimir, buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno Andrés, tú eres hoy en día un libre pensador, no tienes militancia política y desde esa posición creo que puedes tener una visión más o menos de lo que está pasando en Venezuela, una visión que puedes describirla con la libertad que te da esa condición. Sí, bueno, la situación de Venezuela es una situación realmente dramática. Ha pasado de ser una crisis a convertirse en una crisis general y ya hoy en día prácticamente en un caos generalizado. O sea, yo no voy a hacer un rosario aquí de quejas de lo que está ocurriendo en el país porque todo el mundo lo sabe. La ciudad de Maracaibo, por ejemplo, hoy está en un absoluto caos. Desde las 9 y 30 de la mañana empezaron apagones a lo largo de toda la ciudad. Prácticamente toda la ciudad está detenida, no hay gasolina. Los pensionados en las puertas de los bancos, porque hoy teóricamente debían cobrar los pensionados. Yo vengo bajando, te lo dije, vengo todo asolado porque vengo bajando de San Antonio de los Altos. Los científicos y los trabajadores del IBIC atravesados en la Panamericana en protesta por su situación. Yo me imagino que es el único país donde los científicos tienen que protestar en una carretera para poder sobrevivir. Bueno, en fin, un país que al gobierno se le fue de las manos. Esa es la realidad. Eso lo sabe toda Venezuela. Lo sabe el gobierno también y lo sabe toda la comunidad internacional. Una situación insostenible a la cual hay que buscarle una solución lo antes posible. Una solución que yo aspiro que se la busquemos los venezolanos, por supuesto. Aquí hay gente que aspira que la venga a resolver otra gente. Yo aspiro que la resolvamos los venezolanos que tenemos la capacidad de hacerlo. Y en eso estoy dedicado. A eso estoy dedicado como agente libre, ya tú lo has dicho, ¿no? Pero poniendo mi experiencia y mi entusiasmo para buscar una solución negociada que permita que Venezuela más temprano que tarde, si es posible este mismo año, pudiera hacer unas elecciones que resolvieran el problema del país. Fíjate, te tocó conducir el Consejo Nacional Electoral en un tiempo en el cual se hicieron varias elecciones. Fue un periodo relativamente corto, pero un periodo muy intenso políticamente hablando. Muy intenso. Un fin de ciclo, también una crisis. No un fin de ciclo tan pronunciado como este, ni una crisis tan pronunciada como esta, pero sí un fin de régimen. Nada más y nada menos que la transformación de la Constitución del 61 y todo el sistema de punto fijo. Por cierto, en esa época también, la gente se le olvida, pero habían ruidos de sable, habían conspiraciones militares y nosotros en esa oportunidad pudimos contribuir a resolver ese conflicto de manera pacífica. Yo recuerdo una entrevista que me hicieron en un canal en Washington, en Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, y decía, esta Constitución es la primera que llega, o una de las pocas que llega en América Latina, de la mano de las urnas electorales y no a lomos de caballo. Porque generalmente los cambios constitucionales en nuestros países eran después de muchos balazos. Bueno, esa situación la pudimos. Eso lo describió Jimmy Carter en su momento. Es posible que me haya copiado. Es posible, sí, lo recuerdo porque tenía que ver con esa característica, ¿no? Es muy probable. Bueno, ojalá en esta oportunidad podamos contribuir todos los venezolanos a resolver una crisis de esta naturaleza sin necesidad de un baño de sangre, más allá de los muertos que ya ha costado esta crisis. Esta crisis que arranca de manera profunda en el 2014, ya lleva contabilizados unos cuantos miles de muertos directamente atribuidos a la protesta social, aparte de los muertos y de los fallecimientos de ciudadanos por la desatención médica, por la crisis del sistema de salud, que es una de las aristas de la crisis, que como te dije, es una crisis general, es un caos general en el país. Hay dos palabras que en este momento generan una reacción parecida a la que genera el limón en una herida. Elecciones y negociaciones. Bueno, realmente no es del todo cierto. Cuando hablamos de las palabras elecciones, estamos hablando de una gran tradición en Venezuela. En Venezuela tenemos ya 60 años votando de manera constante. Incluso aprendimos a votar de manera sorprendente, muy rápidamente, en un sistema automatizado. Me acuerdo que teníamos mucho temor cuando se introdujo el sistema automatizado. No, la gente respondió, hoy vota perfectamente, automatizadamente, y si hubiera que votar manualmente, también lo harán. Cuando ves todas las encuestas, menos una que anda por allí, una especie de biela loca, en todas las encuestas, la opinión mayoritaria sigue siendo que la gente quiere resolver los problemas en paz, civilizadamente, y en consecuencia de manera electoral. Sin embargo, hay sectores que quizás no son mayoritarios, yo creo que no lo son, pero son muy visibles y hacen mucho ruido en cuanto a estigmatizar quien plantea salidas electorales o salidas negociadas. Así es, los extremistas. A eso me refiero, a eso me refiero. Esos son los del limón, los extremistas de lado y lado, extremistas a los que hay que aislar. Nosotros tenemos por un lado una gente que habla con una gran, ¿cómo te digo yo?, con un gran desparpajo de que en Venezuela más nunca gobernará nadie que no sea el PSU. Y se llenan la boca con eso, es decir, el race de mil años, ¿no? Eso no es posible, eso es mentira, no lo van a poder lograr. Y por otro lado, tenemos una gente cada vez más numerosa, siguen siendo una minoría, por supuesto, pero que cada vez preocupa más una gente que dice, señores, aquí la solución es acabar con el PSU, liquidar el fascismo, borrarlo de la historia. Eso tampoco será posible. El fascismo, yo no sé si serán seis millones de personas, como ellos dicen, o tres millones de personas, o dos. No importa, tú puedes gobernar sin dos, sin tres millones de personas, pero tú no puedes gobernar contra tres millones de personas. Este país es de todos. Entonces, la solución tendrá que ser pacífica y civilizada. ¿Cómo se logra una solución pacífica y civilizada? Mediante la negociación. Esa es la otra palabra que a la gente le tiene miedo. Y cuando hablamos de negociación no hablo de repartirnos cargos ni de repartirnos unos reales, hablo de negociación política, de las bases políticas para garantizar la paz del país. Yo he venido insistiendo, y algunos conmigo, en la necesidad de que antes de hablar incluso de las particularidades de un proceso electoral, Venezuela debe caminar hacia la firma de un gran acuerdo de garantías políticas. Porque ya que se ha violado de manera sistemática la constitución y todas las libertades democráticas del país, hay que retomarlo. Y cuando yo hablo de garantías políticas no estoy hablando de una justicia transicional. Aquí no estamos saliendo de una guerra como en Colombia. El que tenga problemas personales con la justicia que los afronte, bien sea de narcotráfico, de corrupción, de cualquier cosa. Hablo de un acuerdo de garantías políticas para los actores políticos, que cubra de aquí a unas eventuales elecciones a la oposición venezolana. Nosotros no podemos ir a unas elecciones, no será una solución electoral posible con todos los partidos políticos ilegalizados como están hoy en día, con los más importantes dirigentes políticos de la oposición presos o exiliados, con diputados inhabilitados. Esa no es la manera. Unas garantías políticas para que las fuerzas de oposición en este momento en Venezuela, o que no están en Miraflores para no ponernos en detalle, puedan concurrir a unas elecciones en condiciones normales. Y un acuerdo de garantías que garantice la vida política del que pierda unas elecciones. Porque si el que pierde lo vamos a eliminar, lo vamos a... Bueno, nadie va... El chavismo, que seguramente en mi juicio perderá cualquier elección libre en Venezuela, no irá a una negociación de elecciones si tú no le garantizas que puede sobrevivir políticamente. Si tú pierdes, van a ir todos presos. Bueno, chicos, entonces nos vamos a elecciones. Tenemos que hacer una pausa. Hemos conversado sobre la negociación y tú sabes algo de eso. Y has tenido que ver con algunos procesos de conversación que se han dado. Me gustaría hablar al regreso de este tema. Ya venimos con Andrés Caleca, Política a la Una.